Andrea Legarreta impresionó a sus seguidores tras realizar una estremecedora confesión que pone en duda un triángulo amoroso junto a Eric Rubin. Por fortuna no se trata de lo que todos creen, pues la guapa conductora dirigió un emotivo mensaje al mejor amigo del hombre, un singular perrito llamado Paco. Andrea hizo la declaración en una publicación en Instagram, red social donde tiene más de 2 millones de seguidores, quienes están al pendiente de cada uno de los movimientos de la sensual conductora de hoy. En la linda postal, Legarreta, de 47 años, lució su bella figura junto a un bello canino de raza Golden Doodle llamado Paco, mascota de Paul Stanley. El peludito enamoró a la conductora en el set del Mañanero el día de ayer. La presencia de Paco fue enternecedora para la también actriz, quien no dudó en retratarse junto al gran peludo en una selfie donde ella luce un chal azul y leggings negros, mientras abraza al rubio perro e intenta darle un beso. Junto a la postal emitió un corto mensaje en el que aseguró sentir envidia por Paul al tener a tal lindo ser. Enamorada. ¿Qué belleza de criatura? No podía dejar de apapacharlo. Es un Golden Doodle. Su nuevo dueño es Paul Stanley. Lo envidió tanto, sí. Andrea no solo se encargó de presumir al animal en la selfie, sino también creó una historia en Instagram en la que se refiere al perro con las siguientes palabras. Vean por favor el nivel de hermosura de esta criatura, se llama Golden Doodle. Es una combinación entre un Golden Retriever y un Poodle. No es normal este nivel de amor que estoy sintiendo por él. Vean por favor, estoy perdida de amor por ti, ¿qué hacemos? Sin duda, el perrito de Paul Stanley provocó furor en hoy, pues tras bambalinas, Nacho Jurado mostró en su cápsula a la novela de hoy cómo diversos compañeros del elenco dieron muestras de amor al Khan, entre ellos él. Con información de Instagram, arroba Andrea Legarreta, y Tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!